La biometría y el recuento son dos exámenes prequirúrgicos. La biometría mide la longitud axial del ojo para así poder hacer el cálculo del lente intraocular y el recuento endotelial es importante para saber qué cantidad de células tiene el paciente sobre la córnea. El recuento endotelial es importante si el paciente es usuario de lente de contacto debe retirarlos previo al examen. Estos exámenes son cortos, seguros y no tienen ninguna contraindicación para el paciente.